Muy buenas noches y gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde por supuesto somos cómplices y podemos platicar acerca de la sexualidad y de todas estas dudas que tú tienes, que por supuesto para eso está este programa, para estar a tu servicio, responder todas estas preguntas y por supuesto acompañarnos en este camino al placer, al bienestar y sobre todo a disfrutar de la sexualidad de la manera que nos ha sido dada, que es natural, por supuesto para el placer, para el crecimiento y bueno, claro que también es una opción la reproducción, ¿verdad? No todo es su principal objetivo el momento de practicarla, pero también de eso queremos platicar contigo hoy, que tenemos la oportunidad de poder volver a coincidir, por supuesto para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir contigo y también coincidir finalmente de nueva cuenta con nuestra invitada que tenemos el día de hoy, claro que tú ya la conoces, es parte de este gran equipo y gran familia que somos en Unirradio TV, pero sobre todo de esta pequeña familia con todas las características que una familia tiene de Círculo Rosa, que cada día es más familiar este ambiente y bueno, por supuesto, para mí es un placer entonces presentarte a la que sería pues que como mi hermana de Círculo Rosa, ¿no? Exactamente, exactamente. Ella es Beba Pedrín, que bueno, ya la tenemos de regreso en Círculo Rosa y por supuesto, finalmente la tenemos de regreso aquí en Sexo con Roberta, sabes que siempre es un placer platicar con ella porque bueno, ella su entusiasmo y filosofía de ver la vida y la espiritualidad es siempre contundente y hoy lo compartimos aquí en Sexo con Roberta, porque bueno, este es tu, hoy vienes aquí a Sexo con Roberta a sacar tu otro lado, ¿no? El lado oscuro. No, 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 también existe, es lo padre de esto, primeramente quiero saludarte a ti, donde quiera que estés y a ti también darte las gracias por invitarme de nuevo, que disfruto muchísimo estar aquí, también pues como decías tú Roberta, me puedes escuchar y ver aquí en UTV los viernes de 11 a 12 en Círculo Rosa, sin embargo, fíjate que sí disfruto mucho, 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 no sé cuál otro lado dices tú. Pero fíjate que yo, bueno, es que yo los invito a que vean a Beba los viernes, porque la verdad es que ella es polifacética, ¿no? Entonces, bueno, pero la característica principal es siempre te diviertes al lado de Beba, entonces hoy precisamente... Ahora resulta que soy payasita, ahora resulta, ahora resulta, a esa vine, a esa vine, a que me... Oye, pero viniéndote a alguien como tan estructurada como yo, eso es un halago, es que eso es lo que tienes que tener presente, pero bueno, después de ventilar todas nuestras características como toda familia mexicana tiene debajo del mantel, ¿qué te parece, Beba? Si hablamos ya de sexo, porque bueno... Perfecto, yo vine a tener sexo con Roberta. Tú viniste a eso. Y bueno, hablando de sexo, ¿no? La verdad es que, híjole, yo quiero agradecerles muchísimo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Últimamente he recibido, bueno, esta semana recibí muchísimas personas que en la calle nos topamos y bueno, reconocieron este trabajo de sexo con Roberta. Les repito que para mí es un placer estar a su servicio y precisamente hay quienes de estar compartiendo este programa y por supuesto también formar parte del equipo. Me sugirieron un tema que me pareció muy, muy interesante y justo aprovechando la dinámica presencia de Beba, hoy vamos a platicar respecto a este tema. Y es que bueno, es sabido por todos y quizá mucho por la tradición mexicana que, aunque ya no es tanto, pero se confiere un valor muy alto y muy importante a la virginidad femenina, ¿no? Como desde esta parte de la pureza, ¿no? Desde esa parte donde hay una situación, o le llamaban hasta inmaculada, ¿no? O sea, donde esta mujer no ha sido, no ha compartido su cuerpo con alguien más, y bueno, la virginidad. Toda esta oportunidad que los hombres tienen de poderle enseñar, luego dicen, ¿no? Lo haces a su manera. Pero, ¿qué hay de las mujeres? O sea, las mujeres realmente lo prefieren o no los prefieren vírgenes. Entonces, hoy vamos a platicar y a dialogar un poquito acerca de esto. Y bueno, por supuesto que ya saben que, irremediablemente, aquí también termina siendo Día de Balcón. Pero empecemos por las pláticas de las amigas, ¿no, Beba? ¿Tú qué opinas, Beba? Sí, las pláticas de las amigas. Primero me quedé así como atónita. Me remonté a mis adolescencias. Estaba escuchando el cassette de mi papá. Dame la satisfacción de llevarte pura y sin mancha al altar, por favor. Cada vez que ibas, cada que iba a salir, cada que iba a salir, desde que me acuerdo, aquí lo tengo reverberando. Y qué tanta importancia, y efectivamente lo logré. No sé cómo, pero lo logré. Por Dios. Lo logré. Así que panzazo, ¿verdad? Pero lo logré. No lo digo con, ay, así como para vanagloriarme ni nada. Al contrario, ¿qué tanta importancia le damos a un triangulito, a un pedacito anatómico? ¿Qué pasó? Es, a lo que me pregunto yo, ¿es acaso machismo? ¿Es parte de nuestra cultura o es religión? ¿Qué crees tú que influye en esa creencia tan fuerte que nos marca? Fíjate que yo creo que precisamente es la primera y la tercera que conjunta en la segunda, ¿no? O sea, es una parte de este machismo que, por supuesto, se ha hecho como una parte de la cultura y que no nada más los mexicanos tenemos machismo, ¿no? Y que mucho tiene que ver también con la religión, que bueno, sabemos que la religión ha utilizado al sexo como un perfecto mecanismo de control. Pero realmente a mí también me llamaba mucho la atención en esta discusión o en esta conversación respecto a la virginidad. Es que de repente todo el peso se pone en una pequeña membrana, ¿no? Y yo he conversado con muchas adolescentes que todavía tienen esa membrana pero que han tenido una serie de prácticas de riesgo y eróticas que de repente dices tú, ah, caray, o sea, como aquí ya vamos virgen, ¿no? O sea, como ¿dónde está la pureza y la castidad? ¿Cuál es el límite? Exactamente, exactamente. Pues yo te digo que de panzazo. O sea, no es así, uy, no, por eso. O sea, hay mucha incongruencia ahí. Mucha. Y en esta parte del de panzazo, creo que hay una parte interesante de rescatar de todo eso, ¿no? O sea, es... A veces creo, y bueno, ya empezamos aquí con los balcones, ¿no? Tú y yo, pero bueno. Yo a veces creo que esa parte estaba padre, ¿no? Cuando tenías un como límite que no podías romper porque es cuando más... Literalmente. 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 Que no podías traspasar, ¿no? Donde creo que esa creatividad se prende. No sé si coincidirás conmigo en el hecho de como ya puedes meter, sacar, ¿no? Y hacer todo lo que te venga en gana, de repente dejas de ponerle atención a esas pequeñas cosas que, ay, antes, qué ricas y placenteras eran, ¿no? Sí, puede ser. O, viéndolo desde otra perspectiva, es al contrario. Ya se te abre el horizonte, te quitas los límites y, órale. Pero fíjate que ojalá que fuera así. O sea, la imaginación vuela, pues más. Claro, pero fíjate que fuera así. Pero, sin embargo, muchas de las personas que refieren en consulta es el hecho de que ya luego es nada más como quien dice a lo que te truje, chencha, ¿no? O sea, es como luego, luego es como te medio caliento acá, te beso, te beso un poquito las tetas y ya. Luego, luego a la penetración. Y antes cuando no podías meterla, ¿no? O sea, cuando no te podías. O sea, imagínate. Yo sí los invito a que todos recuerden el principio de la relación que tienen en este momento. Cuando todavía no tenías el permiso por esta parte de estar saliendo, ¿no? Que todavía no terminabas en una relación coital y que, por supuesto, que con tal de agarrar y calentarte y hacer sentir a la otra persona, movías, metías, ¿no? Besabas y todo. Y de repente ya como que el grado de confianza. Simplemente al principio, o sea, la parte de desnudar a la otra persona, la parte de ir, no sé, quitando la ropa, de ir poniendo el lugar. Y ahorita de repente es así como de, pues ya, ¿no? O sea, todo en un minuto, ¿no? No pasa así. Y te sobra tiempo. Y te sobra tiempo. Fíjate que preguntando respecto a si las mujeres los preferían o no, hay diferentes posturas, ¿no? Una de ellas dicen que la inocencia y la inexperiencia es algo que, por supuesto, genera como cierta situación donde te cachondea. ¿A ti te llama la atención que digas tú? Ay, mire, se está medio... Yo creo que esto puede despertar tu respuesta. No despertar, puede reflejar tu respuesta, tu manera de ser. Siento yo que para una persona controladora, el que sean vírgenes va a decir, ay, entonces yo lo hago a mi manera, ¿ok? O de acuerdo a que, o el ego va a decir, ay, es que yo voy a ser la única. Otro tipo de personalidad es, ay, no, yo quiero que me enseñe, yo quiero que sentirlo como hombre, experimentado, vivido, pero yo siendo la especial. Entonces eso ya depende ya como que de ti, ¿no? Porque fíjate, hay mujeres que dicen, ay, qué flojera, o sea, ¿neta? Le voy a tener que enseñar todo y las otras dicen, ay, qué padre, ¿no? Yo le voy a enseñar todo. Regresamos después de esta pausa comercial hablando un poquito más acerca de si las mujeres los prefieren virgen. Ya volvemos. Y, por supuesto, otras ideas también surgen en torno a si las mujeres los prefieren virgenes o no. ¿Qué tal que también una ventaja puede ser que lo, es como si lo diseñaras, ¿no? Le enseñas lo que tú ya quieres, ¿sabes? Como un lienzo en blanco. Ándale, no tienes que lidiar con esa parte donde ya piensa que, por ejemplo, las tetas, es esta típica situación que se queja, ¿no? Que luego las agarran así como si fueran sintonizador de radio, ¿no? Entonces, o sea, tú te vas a poder enseñar así un principio en lo que te gusta, ¿no? No podría ser algo bueno eso, ¿no? Bueno. Se me olvida, se me olvida dónde estoy. De repente se me olvida que estoy en sexo con Roberta y se puede hablar de todo. Sí, sí, claro, claro, definitivamente. Otra ventaja es que no tienen infección de transmisión sexual. Bueno, 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 ¿quién sabe? Porque no sé si realmente a lo mejor sí se dio como un buen apañón con alguien más, ¿no? Sin preservativo, pero las posibilidades de contraer una infección de transmisión sexual... Disminuyen. Aunque, muy probablemente, si no sabemos si tiene un buen control o no de la eyaculación, pudieran aumentar las posibilidades de un embarazo, ¿no? Regularmente los hombres... La pre-eyaculación contiene también esperma y puedes quedar embarazada. Sí, claro, claro, claro. Fíjate que esta es una parte interesante. La mayoría de las personas piensan que no, pero sí, aunque es menor la cantidad, sí tiene. Y aquí lo importante, y no sé si decírtelo como una ventaja o desventaja, es que solo ocupas un espermatozoide para quedar embarazada. Entonces, esa es una situación que debes de considerar. Sí, efectivamente, es una situación de riesgo tener relaciones sexuales sin condón. Pero precisamente hablando de hijos, aquí es una situación que puede ser ambigua, ¿no? Porque una ventaja es que sabes que no tiene hijos, ¿no? Lo cual te puede dar muchas posibilidades, sobre todo para aquellas mujeres que no quieren pareja con hijos. Pero también puede ser que no quiera tener hijos. Y eso podría ser una desventaja si tú estás pensando querer tener una relación más como de largo plazo, ¿no? Con esta persona. Fíjate que... ¿Qué habría de esta parte de la prisa de tener relaciones sexuales? También esa es una situación que puede ser tanto a favor o como en contra. Sí, porque ahora como que los jóvenes, hay un grupo de jóvenes que cierto porcentaje se está esperando a tener relaciones sexuales y no tenerlo así en una noche de pasión o nomás así, a la ligera. Y son vistos como que... Como garbanzos... ¿No? No, al dicho no. Como que están... ¿Es fibra? Sí, o sea, algo como muy raro, pues. Fíjate que esta propuesta me llama la atención que tienen, de hecho, un anillo. Ah, de veras. Con el que se identifican y el anillo tiene grabado True Love... Algo así que es como el verdadero amor espera. True Love Waits, ¿no? Y, este... Algo que me llamó la atención es que sus principales exponentes eran, creo que Justin... No... Justin Bieber, ¿no? Creo que Justin Bieber y Selena Gomez, quienes, por cierto, ahorita creo que ya no son vírgenes. Pero bueno, el punto es que sí hay un grupo de chavos que últimamente están retomando esta cuestión de decidir el tener relaciones sexuales con una persona, quien tú decidas. Pero fíjate, me parece importante esta parte donde lo retoman desde una postura de decisión. No desde una postura de miedo, que es la postura que tuvimos las generaciones tuyas y mías, ¿no? Exactamente. De pavor. De desprestigio. Sí, sí, sí. De desprestigio, de pavor, de... Yo no sé si tú recuerdas estos pensamientos que seguramente también vinieron a tu mente, que era como, ¿y luego? O sea, ¿me voy a tener que casar con él? Porque si no, ya nadie me va a creer. ¿O cómo lo voy a hacer para que el otro no se dé cuenta que yo no soy virgen, no? Era una serie de miedos súper fuertes de, ¿qué va a pasar con mi vida después? Era automáticamente casi, casi como una fruta ya demasiado madura que ya sabes que nadie va a querer, ¿no? Sí, 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 espantoso, espantoso. ¿Y qué hay precisamente aparte de esta situación donde el que pueda no saber pueda generar, por ejemplo, que tenga eyaculación más rápida? Precoz. Eso puede no ser tan divertido. Pues no, pero parte de lo divertido puede ser enseñarle o entrenarlo a que no sea tan precoz. Fíjate que esa parte es muy buena cuando no podemos dejar de reconocer y los invitamos a que nuestro canal de YouTube busquen, porque ya habíamos platicado, si recuerdas, de un programa que hablábamos acerca de las Cougars, ¿no? Ah, sí. Y como es que hay muchos chavos que es precisamente esto lo que buscan, mujeres maduras que puedan mostrarles otras formas de vida y quizá no nada más desde la parte económica, sino desde toda esta experiencia erótica. O sea, si te pones a pensarlo, quitando todos estos aspectos de a la flojera de enseñarle, pero está padre poder como compartir todo lo que ya ahorita sabes. Sí, 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 el camino recorrido, pues. O sea, que compartir ese camino recorrido y que alguien lo reciba de tal manera con ilusión, con novedad, con gusto, con entusiasmo, que lo disfrute, que esté así como que, ay, qué padre, absorbiendo todo. ¿Sabes a mí qué me parece ya, la verdad? La verdad es que yo creo que yo lo haría por servicio social a otras mujeres. Sí. Eso sí me gustó. Está perfecto. ¿Sabes cómo? O sea, ajá, sí. Yo no soy cougar, soy servidora de servicio social. Esta es una obra de altruismo. Servidora. La verdad es que es una obra de altruismo. O sea, imagínate qué favor le haríamos a tantas otras mujeres. Ay, de veras, de verdad. No, es que es en serio. O sea, somos producto de las experiencias que hemos tenido y no nada más un erótico en general en la vida, ¿no? Entonces, imagínate estos chavos que pudieran tener mujeres que les enseñaran los caminos como más erotizantes de una mujer. ¿Sí me explico? O sea, imagínate qué padre sería estos chavos que aprendieran que no nada más es el mete y saca, que aprendieran a tocar y todo. Oye, imagínate. No, sí, eso sí sería una muy buena escuela, ¿no? ¿No te parece, Beba? No, ¿crees que podríamos hacer un proyecto de esa manera? Lo que estoy pensando. Sí, es un proyecto de esa envergadura. A ver, a ver, déjame pensar los pros y los contras de esa inversión. No, ¿no te parece? Es un proyecto de mucha envergadura. No, no te parece. Sí, no, definitivamente. Eso sí, definitivamente. No, ¿no te parece? Oye, ¿y qué otras ventajas podrían ser de tener un chavo virgen? Esa es otra, ya sé. Fíjate que también en esa parte donde tú decías ser única, pues bueno, yo creo que la más garantía más grande que vas a tener es que no vas a ser la única en la vida, pero creo que siempre vas a ser la parte de la primera. O sea, entonces sí, esta parte... Sí, como tu primer beso. O sea, tu primer beso, ¿te acuerdas de tu primer beso? Ah, bueno, yo no sé cómo te acuerdas tú, pero no todo el mundo se acuerda bien. El tuyo sí fue así. Ay, sí, sí. Sí, sí, ¿te acuerdas bien? Sí, sí, sí me acuerdo bien. Sí, sí me acuerdo bien. ¿No te acuerdas tú? Sí, sí, sí me acuerdo, pero la verdad es que yo tenía una idea de que iba a ser así como... Ya sabes, como... Tenías la ilusión del príncipe, de la saniciente, de la vea durmiente. Casi pensé que iban a salir los pajaritos ahí a un lado de mí, ¿no? No. No. No, no ha sido así, pero bueno. ¿Qué otra desventaja podría ser de tener un... ¿Desventaja? Pues que no se va a saber poner el contorno, probablemente, ¿no? A mí se me hace que más que desventajas y ventajas, sería interesante tener esa experiencia porque también me gusta ver más allá de lo que es el acto, sino que qué es lo que resalta y detona en la personalidad de este hombre. En dado caso, su deseo de buscar, de iniciativa, de dejarse expresar, darse permiso de expresar, qué tanto se da permiso de expresar lo que está sintiendo, de estar presente. O sea, ya me voy más allá a lo que está debajo, pues, y no tanto el acto físico, sino que me dice más de la personalidad del tipo. Sí, claro. Y creo que eso tendría mucho que ver también en la edad, ¿no? Porque a lo mejor si son de 18, pues, bueno, es como... Ajá. Pues, yo por tendencia natural, pero si estás hablando de un hombre de 28 años que todavía no tiene relaciones sexuales, creo que ahí hay una personalidad muy rica en elementos. Pero aún, me imagino, digo, lo podemos ver en los adolescentes, 18, 19, 20 años, que son diferentes. Unos son líderes, los otros son seguidores, uno más tímido, otros más que otros. A ver, pero seamos sinceras. Un hombre de 28 años, de 30 años que no ha tenido relaciones sexuales, ¿no te brinca ni ideas en la cabeza así como de...? Me gusta darle el beneficio de la duda y pensar que es una persona devota, que es una persona con convicción y dedicación y determinación y firme a sus pensamientos. Esa es una posibilidad. Esa es una. No, y es una gran posibilidad. Y la verdad es que eso me parecería muy atractivo. A mí, sinceramente, sí me llamaría, ¿no? O sea, me parecería atractivo y seductor. Pero también, digo, hay situaciones donde pueden ser porque no han podido ser de otra forma, ¿no? O sea, también porque la inseguridad, la preocupación, los altos grados de ansiedad pueden llevarlos a tal lugar, ¿no? O simplemente ese simple juicio que yo planteo en un primer momento donde muchas mujeres puedan pensar, no, es que lo hay de tener chiquito, no hay de saber cómo hacerlo, ¿no? Ay, fíjate, eso no se me hubiera ocurrido. No, es que tú eres muy amorosa, beba. Muy amorosa, beba. Pero es en serio, o sea, habría que ser, de alguna manera, esta última reflexión quisiera dejarla sobre la mesa y decir, bueno, finalmente cada persona tenemos la decisión de en qué momento iniciar nuestra vida sexual. Hace poco escuché que alguien decía por ahí, ten relaciones sexuales con aquella persona a la que tú ames. No que te ame, eso no importa. A la que tú ames para que entonces pueda hacer algo que estés contenta de haber hecho. Y otras personas dicen que es finalmente con quien te ame a ti para que tú estés satisfecho o satisfecha de haber hecho una buena, quizá, entrega, ¿no?, o comunión. La realidad yo creo que es cuando tú te sientas que es la persona correcta, eso es algo que vas a sentir, que vas a vibrar, que lo haces con responsabilidad, independientemente de lo demás, ¿no? Y me parece importante decir que finalmente esa es la mejor manera de iniciar tu encuentro erótico, no importa la edad, aunque, pues bueno, ya hemos hablado de que a lo mejor hay ciertas cosas que pueden parecer más atractivas. Yo me acuerdo también en la adolescencia que les decía a mis amigas, ¿sabes qué? Si tú sientes, o sea, porque hay que el novio y que esto y que lo otro, fíjate que ya estamos listos para, pues ya, llevarlo al otro nivel, al siguiente nivel, ¿cómo la ves, Beba? ¿Sabes qué? Mira, si tú crees que al día siguiente vas a estar sintiéndote bien y cuando te veas al espejo y te vas a sentir, no vas a tener remordimiento, adelante. Pero piensa en el día siguiente, pues, ¿cómo te vas a sentir? ¿No? Ay, creo que ese es un consejo que se puede aplicar a lo largo de la vida, ¿no? Pues yo no sé, yo no pensaba en la adolescencia. Y es aplicable aún. El otro día también escuché a alguien que dijo, acuéstate con aquella persona que te gustaría ser, ¿no? O sea, si la persona con la que te vas a acostar no es alguien que sea una persona que digas tú, me gustaría ser como esa persona, no te acuestes. Cuestión de enfoques, finalmente tú tienes la decisión. Regresamos. Y por supuesto, te agradecemos mucho todas las preguntas que nos haces favor de enviarnos a través de pregunta arroba robertamedina.com. Claro que también a través de nuestro Facebook, búscanos como Sexo con Roberta, que ahí estamos para recibir todos sus comentarios. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Muchas gracias a las personas que también nos comparten información, que encuentran por ahí en Internet. Muchas, muchas gracias a todas estas personas. Y por supuesto, esas preguntas que siempre nos congratula tener tu confianza y poder responderlas en esta sección. La primera pregunta es de un hombre y dice así, oye, tengo una duda, mi novia es virgen. Sé que esto suena ridículo, pero ¿es bueno lamerle la vagina antes de penetrarla? Perdón por esto, nada más quiero saber. Y otra cosa, la capa de mi pene no descubre bien la cabeza de mi pene. Porfa, ¿qué hago? Beba, ¿tus amigas qué opinan respecto a si es bueno lamerle la vagina antes de penetrarla? Bueno, me imagino que se refiere a si sería conveniente la lubricación, o sea, como una lubricación extra. Creo yo que por ahí va la pregunta, ¿no? Tú eres la experta, ¿y por qué me preguntas? Yo amo tu ingenuidad, Beba, amo tu ingenuidad. Mira, la verdad es que la práctica del sexo oral siempre depende de si a la otra persona le gusta o no, aunque efectivamente hay muchas mujeres que por supuesto esto les parece muy excitante y como tú lo has dicho, ¿no? O sea, favorece que estén más lubricadas y esta penetración se hace de una manera más sencilla. Sin embargo, tenemos que tener claro, aparte y presente, toda esta cuestión de la higiene, pero en general, bueno, si a tu pareja le gusta y a ti también te gusta practicar sexo oral, es bueno, no garantiza que haya lubricación. Si lo estás pensando así como de si de hecho saliva va a entrar más fácil, no va por ahí, ¿no? Hay que saber hacer una buena estimulación. Y lo último que preguntas es, ¿la capa de mi pene no descubre bien la cabeza de mi pene? Porfa, ¿qué hago? Mira, debería de poder retraerse, ¿no? Si no se está retrayendo, pues existe la posibilidad de que simplemente tengas muy cerrado, ¿no? Y con un pequeño corte en el frenillo pueda mejorar, esto definitivamente tiene que verlo un médico general o idealmente un urólogo. Puede ser una situación muy sencilla de algún corte, no necesariamente ocuparía la circuncisión o probablemente sí, eso definitivamente lo determina un urólogo, por lo que la invitación sería para que, por favor, vayas con el urólogo. Hola, buenos días, quisiera saber si mi pene en erección de 14 centímetros son lo suficientes para hacer sentir placer a mi pareja sexual y si existe algún método para agrandarlo más en lo largo y ancho porque siento que tengo talla chica. Ja, ja, ja. Bueno, saludos, cuídate y en verdad espero tu respuesta. ¿14 centímetros son suficientes? Sí. ¿Sí? Las estadísticas indican que sí, efectivamente. Y ¿sabes por qué son suficientes? Pues, ¿cuánto mide un dedo? No, fíjate que nunca los he medido. Pues digo. Pero es una buena idea eso. Pues, ¿cuánto mide un dedo? Fíjate que, ¿y sí sabes por qué es suficiente? Mira, aquí tenemos más o menos una botella que yo creo que ha de medir más o menos lo máximo que puede ser lo profundo de la vagina si es que nos estamos extendiendo. Son aproximadamente entre 9 y 12 centímetros de profundidad, ¿no? Ponle que más o menos por aquí. Pero solamente hay terminales nerviosas en el último tercio. O sea, solamente entrando nada más. Y esto por lo siguiente, porque imagínate que si hubiera terminales nerviosas a lo largo de la vagina, imagínate el momento del parto. O sea, sería extremadamente doloroso. Entonces, solamente se percibe afuerita los primeros 3 o 4 centímetros. Y entonces, ya lo decías tú, si un dedo puede dar esta estimulación necesaria para una mujer, pues, con tus 14 centímetros, no, bueno, puedes hacer maravillas. Lo importante, como siempre les he dicho, más que el tamaño de tu pene, importa el tamaño de tu autoestima y la confianza que tengas en ti. Entonces, bueno, despreocúpate porque tus 14 centímetros son muy buenos. Efectivamente, hay métodos para agrandarlos y para poderlos hacer más anchos, que puede ser desde una cirugía, desde implantes, desde silicona, muchas otras cosas. La realidad es que, insisto una vez más, es más importante la confianza que tengas en ti mismo. Y sobre todo, porque hay muchos de estos procedimientos que no los hacen médicos que tienen una formación correcta. O sea, si vas a someterte a alguna de ellos, no dejes de acudir con un urologo que siempre será la persona ideal para poder hacerlo. Una mujer nos pregunta, hola, ¿cómo está? Quisiera saber, ¿por qué me duele cuando orino después de tener relaciones? ¿Y por qué me sale pedo de la vagina cuando lo hago con mi pareja? Bueno, básicamente esa es una pregunta que sería importante que vayas con una ginecóloga. Bueno, hay veces en que orinar, a ver, no, orinar siempre es un mecanismo que tenemos los seres humanos como para poder ayudar a limpiar después de tener un encuentro erótico. A veces duele porque puede haber ciertas como rupturas, ¿no? O ciertos rasgados. Entonces, el momento en el que cae la orina, la orina, la orina, ¿no? Obviamente sientes que arde. Este sería si tu dolor es como ardor, ¿no? Entonces, se ha de haber roto como alguna parte o a lo mejor rasgado, ¿no? Con las uñas o algo así. Entonces, es un pequeño ardor que desaparece. Sin embargo, es importante que si no es ardor que hay un dolor, esto no es natural. Las relaciones sexuales no deben de doler y entonces puedes hablar desde una inflamación crónica o desde algún otro tipo de trastorno que es importante que vayas al ginecólogo a atender. Si es el primer caso, pues bueno, nada más tener un poco más de cuidado de no como distender, ¿no? Tanto la piel, permitir que la misma excitación distienda o al momento de rasgar, por favor, tener como un poco más de cuidado. Y bueno, ¿por qué salen pedos de la vagina? Pues precisamente por la manera de la penetración que existe. La penetración lo que hace, sobre todo cuando sale y entra, es meter aire. Entonces, es tan rápido la penetración que el pene, pues siempre está tapando la salida de ese aire. Cuando finalmente el pene se quita, pues obviamente salen todos esos, este... Pues bueno, no son gases, realmente es aire. Es puro aire. Es puro aire y entonces hace ese sonido, ¿no? Idealmente, pues el aroma es solamente de tu vagina. Pero fíjate que sí me ha pasado varias veces, a mí no. Bueno, creo que nada más una vez me ha pasado. Pero sí me han escrito muchas mujeres diciéndome que eso les sucede frecuentemente, ¿no? Y es que muchas lo viven así como si fuera una situación de mucha vergüenza. Y me llama la atención que en nuestro canal de YouTube, el video que tiene más vistas es precisamente el de los pedos vaginales. Entonces, probablemente esto sea una situación muy, muy frecuente para quienes no practican. O sea, ya ves que al momento de la penetración puedes estar adentro y no salir totalmente. Entonces, estos salen y entran. Y por supuesto que, pues bueno, si metes aire, el aire tiene que salir, ¿no? Sí, pues tiene que salir. Metes aire, pues sacas aire. Tenemos otra pregunta de un hombre y dice así, buenas noches, quiero saber cómo excitar al máximo a mi novia. Beba, como mujer, dale unos tips así de cómo calienta la novia. Para empezar, la novia la puedes ir calentando con acciones, con acciones durante el día, estando presente, mandándole mensajitos, sacando la basura, lavando los trastes. Eso es parte de la excitación que va a recibir y sentir tu novia. Eso es simplemente una pequeñísima parte. Darte el tiempo de conocerla. Eso es una excitación total. Fíjate que definitivamente cada cuerpo es distinto, pero lo que sí coincidimos la mayoría de las mujeres es que tiene que ver con esta parte de sentirse amada, de sentirse cuidada, sentirse protegida, que exista la conexión, que se sienta que te atrae, ¿no? Que te prende. Esa es una parte también muy importante para la mujer. Esa es la parte emocional que a veces los hombres no ponen atención. Lo demás es mera técnica, ¿no? Hay áreas que son importantes que a tu pareja le puede gustar más que la toquen. Y ahí viene la parte de la observación que tú comentabas, Beba. O sea, es abre los ojos en el sentido de cuando estás teniendo un encuentro erótico con ella y observa qué partes le gustan más, en qué momentos, como Jimé más, te pide que sigas ahí o qué momentos es así como de, ¿no? Y entonces ahí vas a poder ir haciendo este mapa de qué es lo que le gusta a tu pareja y esto repetirlo. Entonces, ten cuidado a la parte emocional que, por supuesto, eso siempre será un maravilloso afrodisíaco para las mujeres. Y en la parte de las prácticas, pues bueno, ten paciencia. Recuerda, las mujeres necesitan un poco más de estimulación. Empieza delicadamente y ve incrementando la intensidad conforme se vayan prendiendo los motores y, por supuesto, que escucharla será un elemento clave. Regresamos después de esta pausa comercial. Y entre las cosas curiosas que pasan en el mundo, hoy toca el turno a Polonia. Una mujer polaca quiere tener sexo con 100.000 hombres. ¿Te imaginas 100.000 hombres, Beba? O sea, imagínate la cantidad de virus y bacterias, 100.000 hombres. Lo que piensas tú en virus y bacterias, yo pienso en el dolor. En lo adolorida, pues. ¿Cómo te sientas? ¿Cómo caminas? Dios santo de mi vida. ¿De qué tamaño? Claro, bueno. Sí. No, no, no. Esta polaca, esta polaca Lisewska de 21 años, tiene algunos requisitos muy específicos para este número que quiere llegar a tener. Ella quiere viajar por el mundo y tener sexo en todas las ciudades del mundo. Y el sexo debe durar al menos 20 minutos cada vez. Bueno, Beba, nada más 20 minutos. Bueno, depende. Olvídate la orinada. Ojalá hacerlo de menos la orinada. Deja tú, a veces tres minutos son una eternidad. Pero bueno, ella dijo, quiero con hombres de Polonia, Europa y de todo el mundo. Me encanta el sexo, la diversión y los hombres. Y bueno, ella ha creado una página de Facebook para hacer una lista de personas para lograr su cometido. Y actualmente ya cuenta con más de 16 mil likes o me gusta en la página de Facebook. Ella tiene un largo camino por recorrer. Hasta hoy afirma haber dormido ya con 284 hombres. Y bueno, uno de los obstáculos para lograr este meta que ella tiene es su novio. Quien dijo que, bueno, no está muy emocionado con los planes de ella. Pequeño detalle. Eso sí no me lo esperaba. Pequeño detalle. Pequeño detalle. No, bueno, tiene otro peor, que es el tiempo. Como ella trabaja, ¿no? Nada más tiene dentro de su agenda tener sexo los fines de semana. Entonces, imagínate que si ella lo hiciera consistentemente, esta meta, o sea, consistentemente de fines de semana, esta meta le tomaría 20 años. Imagínate. 20 años. 100 mil hombres. Ay, Dios mío. ¿No te imaginas el código genético y energético que va a haber en esa mujer? Ajá. Seguiremos las noticias y esperamos que algún día cuando yo venga a México le toque venir a Tijuana. Y, bueno, pueda venir a compartirnos su experiencia. Pero, por lo pronto, queremos tu experiencia con la posición de la semana. La posición de la semana se llama el banquito. Y él se sienta en un banquito. Sus pies se deberán apoyar en el piso. Ella se sienta en él, obviamente, penetrándose. Él entra en ella y se va moviendo en diferentes ritmos. Y direcciones, ya sea de arriba a abajo o de forma circular. Y ella puede tallar su cadera en él, por supuesto, incitándolo, variando el ritmo, el ángulo y la profundidad. Las ventajas es que, bueno, ambos van a estar descansando sus pesos. Se disfrutará de un contacto amplio, puesto que él podrá recorrer toda la espalda de ella. Y, bueno, ella podrá bajar y hurgar un poquito, ¿no? Él tiene acceso al cuerpo de ella, pasando sus manos por el pecho, caderas, clítoris. Y él puede también besarle la espalda y, por supuesto, darle algunas mordiditas aquí en los hombros, ¿no? En la nuca. Bueno. Dentro de las desventajas, pues, la profundidad de la penetración depende de la longitud del pene o, una vez más, del tamaño de las nalgas de ella. Y aquí habrá que ser como un cambio de ángulo para la penetración. Pero, bueno, a lo mejor si ya tiene un poco de condición, puede levantarse un poquito con sus piernas, ¿no? Y ayudar a la penetración de una forma diferente. ¿Cómo ves nuestra posición, el banquito? Práctica. Que se puede, que no necesariamente tiene que ser un banquito. Vamos a suponer, si tú nos estás viendo y dices tú, ¡ay, pero es que nomás tengo una silla, un sofá! No importa, pues, inténtalo ahí, ¿no? Así es. No te limites. Y tú, mándanos tus comentarios de cómo te fue con la posición de la semana a nuestra página. Sexo con Roberta, por supuesto, en Facebook. También tenemos el juguete de la semana. El juguete de la semana, por supuesto, seguimos con nuestra serie de juguetes ahora de elaboración casera. Fíjate, este juguete, ya ves que ahora está de moda esto. El juguete del ciclismo aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? Sí, ay, sí. Todos los grupos, pues, bueno, ya, por supuesto, que también les tenemos el juguete de la semana para ellos. Esta es una silla de bicicleta vibradora. No, no, no. Sí, bueno, hay que hacer ejercicio placeramente. Ay, no, 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 no. Lizbeth, ya sé por qué entrenas tanto. ¿Por qué usas tanto tu bicicleta? Bueno, hay que hacer varias cosas a la vez. Por supuesto, tú tomas la cubierta del asiento a la bicicleta y esta funda tiene aberturas en el centro del asiento que permiten insertar diferentes tipos de vibradores en posiciones diferentes y divertidas. Por supuesto que lo que vas a hacer es seleccionar el protector de silla de bicicleta que tenga gel para que esto pueda, pues, ayudar a que la vibración se expanda, ¿no? Y que tenga una ranura central, ahí acomodas una o dos balitas de las que ya te hemos enseñado anteriormente de vibración, estratégicamente acomodados para que, por supuesto, esta vibración pueda llegarte más a ti. Puede ser de control remoto, ¿no? O de botón local, o sea, esos... Ay, de control remoto. Para que lo vayas moviendo a la velocidad, ¿no? Ah, yo pensé que alguien a ti. Ah, también, también puede ser de control remoto. De esos que el control remoto no tiene alambre, entonces se lo das a alguien más, ya sabes, ¿no? A tu novio que vaya atrás o que vaya enfrente. Eso sería muy divertido. O en un evento. En una de las carreras, ¿no? Eso suena bastante divertido. Y, por supuesto, puedes cubrir el sillón con uno o más condones para protegerlos y sostenerlos en el lugar físico. Por supuesto, de aquí solamente queda disfrutar del paseo a bicicleta, en bicicleta. Y, por supuesto, si haces esto del control remoto inalámbrico, pues, bueno, también con tu pareja. Y la complicidad, ¿no? ¿Sabes? O sea, el hecho de que nadie va a saber más que ustedes lo que están haciendo. Claro, ese es un factor muy excitante también. Ese es el juguete de la semana, pero claro, que también tenemos la tarea de la semana. La tarea de la semana, bueno, hemos hablado mucho acerca de la importancia de las feromonas, ¿no? Estas que nosotros mismos siempre estamos secretando y que sabemos que está como en el sudor fresco de nosotros. Y que, por supuesto, esta es como una señal que mandas y que lo emites hacia todos lados, ¿no? Pero que aquellas personas con las que eres compatible o con quien tienes una relación, por supuesto, que las percibe y se siente más atraído o atraída a ti. Esta parte es mucho, muy interesante, ¿no? Hoy les vamos a proponer que disfruten de sus feromones naturales y esta tarea va a ser de toda una semana, ¿no? Lamentablemente nosotros con los perfumes, con los geles, con los desodorantes, con todos estos productos químicos, perfumamos nuestro cuerpo y muchas veces matamos nuestro propio aroma que de por sí es delicioso, es exquisito. Y bueno, efectivamente no todos los aromas te pueden gustar, pero precisamente tiene que ver esto con el arte de la atracción. Hoy te queremos proponer que dures toda una semana sin utilizar estos artículos aromatizantes. Eso no significa que no te bañes, o sea, solamente bañate, pues no sé, con lo que llaman jabón neutro, ¿no? Con cuestiones que no tengan con aroma, que trates de no utilizar desodorante, que uses cremas sin olor o que si puedes omitirlas. Y esto va a ir permitiendo que tu cuerpo pueda ir generando su propio aroma. Después podrás reconocer este aroma natural en tu pareja y por supuesto esto puede ser algo que los lleve a compenetrarse mucho, porque hay una parte interesante de reconocer, ¿no? Finalmente sí tenemos una parte maravillosa, gracias a Dios, animal en nosotros, que nos hace responder a todos estos estímulos. Entonces, si tú ayudas a que se mantenga esa naturalidad de tu cuerpo, pues puedes recibir algunas sorpresas muy agradables. ¿Qué te parece en esa tarea de la semana? No, no, no. No, yo paso. ¿Pasas? Yo paso. Fíjate que... Yo paso, yo paso. Me parece muy importante que tú pases porque yo también pensé pasar, ¿no? Ya somos dos. No, fíjate, esta parte es interesante. ¿Y más después de que te aventaste la carrera en bicicleta? ¿Bicicleta? No, 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 no. Y luego ahí te va, bueno, el sexo oral, mamacita, el sudor y aquel... No, 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 perdóname, yo paso. Pero no se va a saltar el baño, nada más no va a utilizar jaboncitos perfumados. Bueno. Pasas, pasas. Fíjate que yo, yo sinceramente lo voy a decir, yo estoy en duda. Yo realmente estoy en duda porque... Depende. Ok, depende de la situación. Para mí es muy importante la higiene, ¿no? Pero también me llama la atención saber cómo huele la persona. O sea, es que no sabemos realmente... Sí, su esencia real. Porque sí, tú a mí me preguntas, ¿no? Es que un perfume de hombre, o sea, yo puedo ir por la vida así, en los centros comerciales y de repente pasa un... ¿Verdad que sí? ¿Dónde? No sé quién, pero ese olor es así como, ¿dónde? Sí, 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 sí. Y a mí las lociones de hombre me pueden como enloquecer. Sí, a mí todos los aromas y todos los aromas negativos es así como, no, neta, no quiero, no quiero, ¿no? Pero no sé, ahora me da la curiosidad de saber realmente cómo es que olemos naturalmente. Entonces, bueno, si a ti también te da la curiosidad, no, pero ¿qué puede suceder? Es que digas, mi amor, vamos a comprar un perfume. No, pero... Fíjate que con este perfume me vuelves loca. Acabo de comprar un jabón delicioso. ¿Quieres que lo vayamos a probar, no? Sí, sí. Se meten a bañar, digo, no pasa nada. Finalmente, una cosa más divertida que platicar y por supuesto que estamos esperando tus comentarios. Beba, para mí siempre es un placer coincidir contigo. Espero que ahora regreses más pronto aquí a Sexo con Roberta. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, también yo me divierto muchísimo estando aquí contigo. Y a ti te invito a que compartas también conmigo aquí los viernes. De Círculo Rosso, por supuesto. A las 11 de la mañana puedes todos los viernes ver a Beba Pedrín. Síguela en sus redes sociales. La Cucharadita. Búscala como La Cucharadita. Y bueno, recuerda que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia, marques 681-1993. Todos los temas relacionados con pareja, con sexualidad, disfunciones sexuales, infidelidad y divorcios. Todos estos los podemos atender. 681-1993. El teléfono de nuestro consultorio. Búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y por supuesto, muchas gracias a la Asociación de Psicología de San Luis de Colorado por habernos invitado a dar una conferencia el fin de semana pasado. Si tú quieres que vayamos a tu ciudad a dar alguna conferencia, también márcanos 681-1993. Y no olvides, antes de dormir todas las noches, sintonizar Unirradio TV para un poco de Sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!